como les va bienvenidos a mi canal este canal es CIMECAP, no es paraíso y mi nombre, mi apodo es LAGRINGA y le traigo un videito de productos acabados vamos a empezar ya con un video de productos acabados están en esta bolsita, no son gran cantidad pero me los quiero sacar de encima así ya no guardo más porquerías voy saliendo random, como hago siempre, no hay ningún orden lo primero que sacamos es de la línea tododias el body splash o la colonia o como quieran llamarla es un spray corporal perfumado es este spray, no es un body splash, es un spray corporal perfumado de Moria Almendras, de la marca Natura, de la línea tododias y el aroma me encantaba, esta me lo tomé ahora que me vende, no le quedo casi nada el aroma me gustaba pero me canso, ustedes los que me siguen hace tiempo saben que yo me canso de los aromas con mucha facilidad, son muy pocos los aromas que no me cansan uno de ellos es el carocuare rojo o el humor de Natura también digo, o porque tienen un fondo bastante similar pero me suelo cansar y ya cuando llegué, no había llegado a la mitad ya medio que me había cansado y entonces lo empecé a usar para las cortinas y para la ropa de cama y para las cosas no lo voy a repetir, tiene un aroma espectacular tiene un aroma para morirse espectacular pero el problema soy yo, el problema es que me canso el problema es que me canso un perfume, un perfume no, tenemos un desodorante el spray de la marca Rexona como estarán viendo, espero que vean bien les voy a leer, es un woman Rexona antibacterial protection 10X, protección antibacterial obviamente tenía un olor así como demasiado intenso no era muy antitranspirante me sacó del apuro pero no es de los más efectivos que tiene la marca lo usé, me los tomo durante los desodorantes, los uso mucho decía 48 horas a til a mí no me resultó mucho y lo terminé porque lo tenía, no me quedaba otra pero este específicamente no dudo mucho que lo repita después pasamos a otro spray, pero pero este es eficiente para los pies es el spray, como les acabo de decir de 177 mililitros desodorante para pies en aerosol y esto tiene un olor adictivo esto es una droga para mí esto es una droga, esto es tremendo me enloquece el olor a eficiente me enloquece el olor a polvopédico me vuelve loca este tardé mucho en usarlo pero porque no sabía que estaba cuando descubrí que estaba en el placar del baño me lo traje en la pieza porque no lo usaba nadie y lo terminé a toque lo terminé en una semana lo terminé porque usó muchísimo es muy bueno tiene 177 mililitros como les dije y tiene 0% de alcohol no tiene nada de alcohol y es excelente y ya repetí, ya me compré otro el polvo no me resulta mucho no es que no me resulta mucho esta es esta opción pero un polvo no me resulta mucho en realidad no es que no me resulta mucho es un enchastre yo me pongo el polvo en las pies y después queda la casa toda maracada es un enchastre el aerosol me resulta más efectivo así que ya repetí, ya repetí voy a seguir repitiendo toda la vida después otro desodorante más como les dije me los tomo este es el es el Woman Rexona Skincare Dual Action Nutritive perdón en inglés estoy haciendo lo mejor que puedo es este de tapa moradita tapa lila también este contiene 175 mililitros hidratación completa dice protección antitranspirante más cuidado de la piel 48 horas no me acuerdo del aroma tiene un aroma súper tranqui muy atalcado muy atalcado y este sí me resultó muy bueno este sí es bueno dice ahí nuevo debe ser de los nuevos aromas de Rexona y muy bueno muy 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 bueno este sí me protege y me acompaña todo el día como que diría pues dejame hablar japonés bueno después tenemos este es la cajita de un jabón de la marca Home Spa que la comercializa Farmacity y Simplicity es un jabón exfoliante Home Spa que posee partículas ultrafinas que realizan el pulido suave en tu piel dejando la terza con un agradable aroma tiene como unas mini semillas que hacen en una exfoliación mortal yo lo uso para los pies y para las piernas lo uso más que nada para los pies para la zona del talón esta específicamente es de pomelo y melón que ustedes no saben el aroma que tiene a pomelo y melón justamente tiene un aroma de rico un aroma de rico es impresionante en la ducha una vez que lo usas se pierde bastante el aroma una vez que ya está usado que lo mojaste que ya lo utilizaste se perdió un poquito el aroma lo sigue teniendo sigue teniendo un olor agradable pero no tan potente vaso capone pero no tan potente como lo tenía en cuanto lo saque de este envase y viene super bien presentado porque viene en la cajita y viene con su plastiquito protector para que no lo alcance la humedad esta es muy buena me salió un poquitito caro no es de los jabones baratos pero me quería dar el gusto muy muy bueno y me gustaría repetir me gustaría pues un buen producto pasamos al siguiente producto es un producto de LIDERMA de la marca LIDERMA es el DERMAFILLER instant serum de 25 mililitros si no le va mal y ahora bueno venía con esta presentación esta tapita protectora y una pipetita como la mayoría la mayoría de los serums que normalmente vienen en esta presentación y es un producto que pagué caro que me salió alrededor de 200 pesos y que no me hizo mucho pero yo sé que se van a agarrar la cabeza las las amantes de LIDERMA porque hay LIDERMA yo no sé pero a mí este producto en en resumen hoy por hoy después de haber utilizado y haber contaminado no me hizo mucho en su momento al comenzar de no utilizar nada eh a utilizar un producto como que quizás vi una hidratación que se yo un beneficio pero después como que o la piel se acostumbró o algo así por el estilo y ya como que no me cerraba no me gusta mucho así que no no voy a repetir porque bueno en su momento hace bastantes meses lo pagué 200 pesos debe estar mucho más caro y no me parece que pagar ese precio por un producto que no me gustó así que no no estoy conforme no voy a repetir y un regalito fuerte el difusor acá está Shenzhen ahí está mi gatita la van a aguantar de fondo el difusor de aromas de no sé qué marca es Iluminarte creo de lavanda como están viendo y fue un regalo de cumpleaños no sé cuánto salió me encantó me encantó me encantó lo que sí dura muy poco no me dura ni dos semanas dos semanitas tres semanas por ahí Sajet de la marca Mary Bosques Mary Bosques y es la famada queratina express hay dos queratinas con una presentación muy similar una es la común y la otra es la express esta es la express la diferencia entre la estaba leyendo la diferencia es que esta no requiere enjuague y la otra sí requiere enjuague el secado del cabello el planchado como las queratinas comunes este producto es maravilloso tanto esta queratina como la común son maravillosos lo pagué dos mangos por once lo pagué baratísimo por la zona de once y me dejó el pelo espectacular espectacular ya he visto otras youtubers hacer reseñas de Mary Bosques y yo nunca había probado ningún producto hasta que lo conseguí porque no es muy fácil conseguir uno tampoco hasta que lo conseguí y lo probé la verdad lo súper recomiendo si tienen la oportunidad de comprarse pruébenlo porque no se van a arrepentir el siguiente producto es una mascarilla facial de no sé qué marca porque es china dice Blueberry Mask espero que lo están viendo y son de las afamadas bueno les voy a mostrar todo escrito en chinito como habrán podido ver contiene 25 gramos y son de las mascarillas de papel esta es la guardé yo sé que es un asco pero la guardé para que la vieran esta es de plástico por fuera que es el plástico es lo que queda por fuera y esta tela es la que estaba todo pegado esta telita es la que iba por el lado de adentro esto obviamente como están viendo tiene la forma de los ojos de la nariz y de la boca se coloca sobre el rostro se deja actuar unos 15-20 minutos si pueden dejarlo más lo dejaré un poco más voy a dejar de cerrar porque si no lo escuchan y después se la retira y queda la piel espectacular queda con un restito de producto viene súper 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 embebido queda un resto sobre el rostro que aconseja masajearlo para que termine de penetrar me gustó me gustó tengo otra por ahí pero que no la puedo usar si bien está escrito todo en chino digamos acá abajo se me dice ángel charm me parece que ángel charm es la marca la compré por el barrio de flores en un en una regalería de los chinitos yo calculo que por el barrio chino o por el once las van a conseguir también estas máscaras y es muy buena si prestan atención en la parte de atrás esta marca específicamente ángel charm tiene los ingredientes en inglés si se pueden tomar unos minutitos para ver los ingredientes y verificar que no les hagan mal es un muy buen producto muy buen producto y lo recomiendo un producto que acabo de terminar es este producto de farmacitis son unas toallitas para bebé que las usadas están ya les leo bien toallas húmedas para bebés extra suaves con tela más absorbente especial para pieles delicadas no tiene alcohol tela elástica y más gruesa dice pH balanceado dermatológicamente testeado son muy buenas las usé para todo lo que se imaginan para las manos para por ahí si salía a caminar y me transpiraba un poco el cuello me secaba la transpiración antes de ir a bañarme para el rostro también lo usaba me la he pasado por el rostro no produce reacción no es para demaquillarse no es para demaquillarse pero sí ayuda con la grasita o el acebo que se genera durante el día para decir bueno me saco o la transpiración misma te pasas la toallita por el rostro y te quitas el exceso de transpiración y un poquito la grasa muy buena a mí no me generó reacción alérgica ninguna ustedes piensan que si esto está hecho para los bebés es muy difícil que se genere alguna reacción alérgica terminé terminé de la marca essence no terminé es uno de los tres las banditas purificadoras para la nariz para los granitos negros acá en la Argentina en una época se conseguían de la marca Biore Biore mejor dicho y ahora en alguna que otras farmacias si se prestan atención hay algunas marcas hay una o dos marcas que están vendiendo por mi barrio por la zona de Villa Urbana hay una farmacia que no es cada tanto trae no sé qué marca si les digo la marca les miento son muy buenas son muy buenas muy muy buenas me quedó la nariz impecable y estas las compré en Chile la marca essence además de Argentina todavía no llegó y esta es una piecita viene una cajita con tres piezas muy muy bueno si tienen acceso a alguno de estos productos se los recomiendo se los recomiendo porque es muy bueno estos son estos parchecitos me queda uno todavía utilicé estos dos parchecitos son parchecitos para las ojeras y para las bolsas para descongestionar para bajar un poco la inflamación y para hidratar también son de esta marca Le Action bueno lo corté al abrirlo acá abajo está Le Action contiene vitamina A y E más ginseng más extractos de ginseng es excelente es excelente me queda una acá y después me queda otra de otra marca que compré que trae otras tres maravilloso los guardé para que vieran como es es como una telita esponjosa pero del lado adentro tiene algo estilo una gelatina una silicona fresca embebida con todos estos productos que dice acá que les acabo de enumerar es anti arrugas también contiene ginseng como les dije parches de hidrogel anti-rides no sé qué es anti arrugas calcula bueno esto como se utiliza se coloca en la zona de las ojeras se lo deja actuar alrededor de 25 minutos y se lo retira y te queda en la zona super hidratada que es lo que más me interesa con las ojeras no puedo hacer mucho no hay vuelta que darle con mis ojeras pero estoy buscando hidratantes algo que me hidrate mucho la zona de las ojeras que tengo bastante deshidratada y esto está bueno lástima que en la Argentina no se consiga no digo esta marca no se consigue ninguna marca alternativa ninguna esto también lo compre en Chile y feliz de la vida si pudiera volver a comprarlo lo compraría sin pensarlo de la marca Skin Republic lo compre también en Chile es una marca que no hace que no testean animales está acá en el loguito contiene 25 mililitros y es una mascarilla también de papel como les acabo de mostrar de vitamina C bueno dermatológicamente testeada acá atrás está en castellano es una mascarilla facial iluminadora de vitamina C reduce visiblemente la apariencia de pecas manchas e imperfecciones ilumina y empareja el tono de la piel rica en humectantes y antioxidantes y bueno te da los pasos y una vez de colocado entre 15 20 25 minutos lo puedes dejar no hay problema y cuando lo retiras como dije antes siempre sobra siempre queda un exceso de producto no se lo saquen masajeanlo hasta el cuello del cuello para arriba para que penetre en la piel no lo voy a abrir porque va a ser un enchastre pero es igual que la otra de papel es de papel y tengo por ahí me quedo una mascarilla si no me equivoco me quedo una mascarilla más esta yo la usé dos veces algunos van a decir que anti higiénico que se yo la usé dos veces y es super efectiva esta todavía tiene el líquido acá adentro por eso mismo no quiero abrirlo porque es un asco pero excelente si tienen la posibilidad de comprar uno de estos productos no se van a arrepentir no se van a arrepentir les mando un beso gigante espero que les haya gustado si les gustó no olviden darle like dejar comentarios compartir el video y nos estamos viendo en un próximo video hasta luego adiós